Hola que tal, espero que estés bastante pero bastante bien, este video se viene chismosón, este video se viene con spoilers o al menos así parece ser, así es que ponte cómodo y vamos a darle. Que tal mi gente, espero que estén muy 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 bien y antes de comenzar con este video vamos a hablar acerca de la situación de los spoilers. Pues como bien lo sabes ha habido una cantidad de spoilers falsos y esto se debe a que, a que pues la fuente de donde vienen estos spoilers es de la reina de los spoilers valga la redundancia de Keila. Ya mucha gente la conoce o a algunos les cae bien, a algunos les cae mal, pero la verdad es que de ahí vienen estos spoilers y ella ha dado spoilers falsos esta temporada y también en la otra muchas veces ha habido esta situación de spoilers falsos, pero siempre ha estado acertando y digo y tal vez me confundas o me estoy diciendo, dices una cosa y luego otra, pero la verdad es que esta situación de los spoilers falsos sabemos que llega a ocurrir, sabemos que en algunas ocasiones los spoilers llegan a fallar, pero en su mayoría se ha venido manejando con spoilers correctos, es por eso que yo siempre le he dado el crédito y pues como tal reconozco de donde vienen. Pero en esta temporada en Survivor ha habido muchos spoilers falsos, ¿por qué? Porque las medidas que se están tomando en las grabaciones y demás para combatir precisamente la filtración de información, pues ya va más allá, afecta a personas que están trabajando ahí mismo y es por eso que se dan los spoilers falsos a manera de protegerlos o simplemente esa información ella sabe qué hacer o no, yo comparto lo que sabemos, así es que tú dime si quieres que sigamos haciendo estos videos donde pues se habla de filtraciones que podrían ser ciertas o no, pero pues siempre dando el crédito y siempre reconociendo que lo que se dice lo trato de justificar con lo que hemos visto en el programa o con lo que podría llegar a pasar. Pero bueno, ahora sí amigos, vamos a darle porque seguramente ya estás que no te aguantas. Pues como lo dijimos en el video del avance, el collar de inmunidad juega un papel importantísimo, ya que debido a ese collar de inmunidad vamos a, bueno quien lo gane, vamos a saber quién podría ser el siguiente eliminado. Se había hablado primero de que a Dianez, luego de que a Alejandra. La verdad es que yo lo dije en un enfrentamiento, si todo era como que justo, la lógica nos iba a llevar a pensar que a Dianez le podía ganar a Alejandra, si es que habían estado en una eliminación y luego pues ya se dio el nombre de Alejandra como eliminada, así es que ahí había un doble spoiler falso, por así decirlo, sí y no. ¿Por qué? Porque esto podría llegar a pasar si es que el collar de inmunidad lo gana alguien más que no sea la misma a Dianez, que no es una mujer. Mientras que mucho ojo, si el día domingo, el día que tú veas este video, pues el collar lo gana una mujer, ahí va a haber una eliminación de puros hombres. Y en esa eliminación de puros hombres hubo varios involucrados, Sargento, el propio Pablo, por ahí se dice que también estuvo en esta situación. Y la verdad es que Paco, Sargento y Gary fueron los que estuvieron en esa eliminación, perdón, dije Pablo. Así es que si el collar lo gana a Dianez, quien sale eliminado sería nada más y nada menos que Gary. Gary estaría siendo eliminado de Survivor México, si es que a Dianez gana ese collar, si es que una mujer gana ese collar, si lo gana alguien más, pues podríamos ver la salida de Alejandra o ahí la situación está. Pero mucho ojo, que esa salida de Gary creo yo que va a ser muy interesante de ver. Y más que nada, si es que se cumple el spoiler como tal, si es que se cumple esta eliminación entre Sargento, Paco y Gary, creo yo que va a ser un duelo bastante interesante. Y la verdad es que aquí, amigos, debo de ser muy sincero, me caerá muy bien Sargento Rap, creo yo que me ha sorprendido bastante. Pero si me dijeran en esta eliminación va Sargento, Paco y Gary, yo podría ver en este momento que está viviendo, o a lo que estamos viendo en televisión, a un Sargento que lucía más débil, a un Sargento que la verdad no atraviesa para nada un buen momento y que en las propias filtraciones se sabe que está mal. Pero miren lo que son las cosas, estaría siendo Gary el eliminado. Es por eso que también en las filtraciones se hablaba de un Sargento que hacía cosas extraordinarias, que venía en un plan bárbaro, que pese a todas las adversidades, pues había salido adelante. Y creo yo que si es esto, tiene lógica, se juntan las piezas ya de este rompecabezas, o posible rompecabezas que se nos ha venido manejando, en el cual pues Sargento sigue adelante. Se hablaba de que lo querían sacar y lo mandaron a eliminación. Y no solamente eso, sino que de aquí en adelante los spoilers dicen también que lo van a estar mandando cuando tengan oportunidad y que él no atraviesa un buen momento para nada en lo físico. Aquí hay que separar esta situación y hay que decir si tú oíste tal vez en otro lado que andaba muy mal, que este y que el otro, pues algo tiene que ver, pero de verdad ya no es prudente creo yo hablar y asegurar las cosas. Así es que hay que ver cómo se van desarrollando los propios spoilers que vayan saliendo, porque de verdad amigos con la situación que se está viviendo de las filtraciones y que resultan ser falsas o algo así, creo yo que ya no se genera un buen ambiente el compartir toda esta situación. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero mientras tanto yo sí te puedo decir pues que si la eliminación se cumple es una sorpresa, creo yo, más que nada por los que van a eliminación, Paco, Gary y Sargento. O sea, lo de Sargento sí lo entiendo. Lo de Gary también hasta cierto punto podríamos decir que pasa, pero Paco, Paco siendo uno de los rivales más fuertes en este momento, en lo que estamos viendo en plena televisión. Creo yo que quizás, por eso es que lo puedan aventar, quizás es que le digan sabes que es uno de los más fuertes y vamos a mandar los que se midan. O sea, se viene una eliminación bastante intensa. Si es que esto resulta ser cierto, se viene una eliminación que ahí les encargo, porque los que están involucrados hoy por hoy atraviesan pues un buen momento. Sargento, Paco, el propio Gary con sus altibajos que siempre ha tenido y Sargento Rap con esta situación de que no está bien comido, de que realmente en el ánimo lo hemos visto ya decaer, pero que sin duda alguna pues yo creo que si hizo lo necesario, bienvenido. Enhorabuena para el propio Sargento y para muchos de sus fans, porque yo sé que tiene muchísimos fans Sargento Rap y la verdad es que ha hecho las cosas muy bien con la actitud que ha afrontado, la madurez que ha tenido en Survivor. Me ha sorprendido mucho, ha sido una grata revelación, un Sargento Rap completamente diferente a lo que veíamos en otros realities. Y lo de Gary creo yo que hay que ver cómo se va, hay que ver cómo se va porque había estado haciendo las cosas bien. Siempre, desgraciadamente para él, vivió a la sombra de Paco en Survivor. Siempre estuvo ahí como que siendo opacado, tal vez él se sentía protegido de alguna manera, pero creo que eso le perjudica porque no podemos hablar bien, no se puede medir bien su desempeño de alguien que siempre estuvo buscando esa protección, siempre estuvo pues buscando estar en una alianza, en una eterna alianza que en algún momento se iba a romper y en la cual ellos se veían hasta llegar juntos a la gran final. Pero miren lo que son las cosas. Si es que esta filtración se cumple, pues Gary estaría siendo eliminado de Survivor México. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? ¿Crees que se cumpla? ¿Crees que no? Pues déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas donde quiera que andes, no olvides sonreír y tú que me estás escuchando afuera pasará muy, pero muy bonito. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!